Llegó la hora de la batalla final chicos. Un león. Mira bien a tu alrededor pequeño intruso rosado, ¿acaso no es un escenario maravilloso? La forma del elegido aún no es la definitiva, necesita su otra mitad para estar completa. Hace mucho tiempo el elegido concedió un poder milagroso a los habitantes de este mundo. Los residentes abandonaron el planeta para adentrarse en una tierra de sueños. Cuando el elegido esté completo de nuevo, nosotros también gozaremos de su milagroso poder. Sí, nosotros, los que quedamos atrás en esta tierra olvidada. Y por fin, llegó la hora. Te vamos a rescatar amigo, no tengas miedo. Sí lo has adivinado, esta pequeña criatura es la otra mitad del elegido. Todos nuestros esfuerzos por ayudar al elegido a recuperar su forma completa, al fin han dado sus frutos. Llevamos años anhelando este momento. Si osas interponerte en nuestro camino, no dudaré en devorarte. Bueno, no me amenazas amigo, no me amenazas. ¡Wow! Estos no son rivales para nosotros. Ven tú. Se ha enojado. Rey de las bestias, Leongar. Así que te llamas Leongar. Vas a morir. ¡Wow! ¡Wow! Cuidado. Cuidado. No te tengo miedo. Vamos. Vamos. Casi me das, pero no. Cuidado. Milagro que lo logré desviar todavía, chicos. Vamos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Lo tengo. ¡A por él! ¡A por él, a por él, a por él, sin miedo. Lo tengo, lo tengo. Uy, se transforma en Super Saiyan 3. Cuidado. ¿Qué va a hacer? ¡Cuidado! 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 Voy a por ti. ¡Ay! ¡Me quito, me quito, me quito, me quito! ¡Uf! ¡Me quito, me quito! Voy a por él, voy a por él. ¡Toma eso, toma eso, toma eso! ¡Quémate! Cuidado, 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 cuidado. ¡Uy! ¡Un Super Kamehamehameha! ¡No, no, 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 no! Vamos a por él. Acabemos con él. Lo tenemos, lo tenemos. ¡Cuidado! ¡Uy! Un poco más y lo vencemos. ¡Me ha dado, me ha dado! ¡Uy! Este no me lo esperaba, eh. Voy a por ti. ¡Muérete! ¡Muérete, muérete! ¡Cuidado! ¡Se muere! ¡Se muere con las quemaduras! ¡Lo tengo! ¡Adiós! ¡Eliminado! Ni tu fase Super Saiyan 3 pudo contra nosotros. ¡Lo logramos, chicos! ¡Rescatamos a nuestro amigo! ¡Vamos a por él! ¡Eres libre! ¡Baelecito! ¡Sí! ¿Qué pasa todavía, no? ¿Cómo te atreves? Plan importante arruinado. Trabajo requerido. Portis yberto. Mano de obra localizada. Viaje terminado. Error. Agente contaminante rosa. Proyecto cuidadosamente calculado. Desperdiciado. No más planificación. No más presencia. En lugar de eso... Todo será devorado. ¿Cómo? ¿Qué va a pasar ahora? Uy, con Leongar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se unen a mí? ¡Wow! Los está absorbiendo todos. Parece Majin Buu. Esto todavía no se acaba, chicos. Esto todavía no se acaba. ¡Uy! La cara. Cuidado, cuidado, cuidado. No lo puedo atacar. Bueno. A huir. Me recupero. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Que esto aún sigue. A ver. ¡Ojo! Se viene algo fenomenal. ¡Uh! Especie invasora. Fecto. Olvi. ¡Vuela, Kirby! Vamos. Lo quemo. Lo quemo con el fuego. Hacemos bastante daño. Perfecto. Hay que atacar. ¡No! ¡Cuidado! Vamos, vamos, vamos. El fuego le hace bastante daño. Perfecto. ¡A huir! ¡Vamos! ¡No! ¡Ahora! Tengo el momento de atacarlo. ¡Anciano! ¡Quítate! Vamos. Recupera el dragón. ¡Uh! ¡Uh! Acabamos con él. ¿Todavía no? Parece que todavía no, chicos. ¡No! Atrapó el pequeño. ¡A ver! ¿Se lo ha llevado? Esto no se acaba todavía. Vamos. Esto aún no se acaba. Esto aún no se acaba, chicos. Un tomate. ¡Qué rico! Vamos. Que seguramente tiene aún otra fase. A ver. ¿Seguimos con el dragón o cambiamos? Sigo con el dragón. Vamos. Esto se va a poner todavía mejor. Vamos, 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 vamos. Arriba, arriba. ¡Uy! Y me huele a batalla aún más final de la final. ¿Pero esto qué es? Parece un escenario de Smash Bros. ¿Qué está pasando? ¡Wow! Ha evolucionado. Alte definitivo. ¡Efecto! El Feliz. Atácame. A ver cómo te tengo que vencer. Me escondo, por si acaso. A ver si me puedo cubrir. ¡Uh! Cuidado, 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 cuidado. ¡Acércate! Hay un momento en el que se me tiene que acercarse seguro, chicos. Hay que quemarlo. Vamos, vamos, que lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Vamos, vamos, no me da, no me da, no me da, no me da. ¡Ahora! Vamos. A por él, a por él, a por él, a por él. A por él. Cuidado, 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 cuidado. Casi no le he hecho daño. Perdí la oportunidad de dañarlo. A por él. No le di. No le hice daño, pero le hice algo. Voy a por ti. Cuidado, me quito, me quito, me quito. Cuidado, cuidado. Me ha dado y bastante duro. Me falta más de la mitad. ¡Uf! ¡Qué golpazo me he salvado! Venga por mí. ¡Uf! ¡Ole, toro! ¡Uf! ¡Lo tengo! Con todo. ¡Que se queme, que se queme, que se queme! ¡Vamos! 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 No me das, no me das, no me das. Chicos, lo tenemos, lo tenemos. ¡Uh, uh, uh! ¡Sí! Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Vamos. ¿Qué pasa? ¡Uy, cuidado! Cuidado, 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 cuidado. ¡Cuidado! ¡Uy! ¿Y este cómo lo voy a desviar? ¡Uh! ¡Quítate, kirby, quítate, kirby, quítate! ¡Uy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga por mí! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Ole, toro! ¡Venga por mí! ¡Uy! ¡Este sí me lo ha pegado! ¡Hay que quemarlo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Uh! ¡No, no me quita el dragón! Casi me quita el dragón, chicos Casi me quita el dragón, perfecto Lo hemos desviado Ya casi un poquito más y lo tenemos Me ha dado, me ha dado, me ha dado Pero sigo con vida ¡Sí! Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo, lo tengo ¡Uy! Lo quemo Se quema, chicos Se quema, se quema, se quema ¡Vamos! ¡Que se queme! ¡Vamos! ¡Regreso por el dragón! ¡No! ¡Que se me desaparece el dragón! ¡Uf! Todavía lo logré absorber ¡A por él! ¡Uh! Un poquito más y lo tengo Un poquito más y lo tenemos ¡Uh! ¡Cuidado! ¡Muérate, muérate, muérate! Está un toque, está un toque Está de un toque Está de un toque Venga por mí, venga por mí Cuidado Cuidado, 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 cuidado ¡Muerte! Todavía le queda un pedacito Todavía le queda un pedacito A ver ¿Me transformo? ¡Sí! ¡Vamos! Lo desprendemos ¡Sí, sí, 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 complicado. Muy complicado. Sigue con vida, chicos. Sigue con vida. Algo me dice que todavía tiene alguna transformación. ¿Qué va a hacer? ¡Oh! Se viene, se viene, se viene, se viene. ¡Su poder es increíble! No sé qué se trae entre manos, pero seguro que no es nada bueno. ¿Qué sucede, Kirby? ¡Oh! ¡Ese es! Ese es tu hogar, el planeta Pop. ¡Oh no! Está empujando el planeta Pop hacia un vórtice gigante. Intenta que tu mundo colisione con este. Tenemos que detenerlo. ¿Pero cómo? Esa es muy buena pregunta. ¿Cómo? ¡Uh! ¡Optimus Prime! A ver, me voy a transformar en trailer. Vamos, chicos. ¡Uy! Esto se pone cada vez mejor. Pero qué épico. ¡Sí! Vamos con todo. Vamos, Turbo. Vamos. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. Quítense de aquí. Quítense. Sin miedo al éxito. Vamos. Fuera de aquí. Fuera de aquí. ¡Uy! ¡Casi me caigo! Un poquito más y nos caemos. ¡Quítense! ¡No! Pensé que me había caído. Seguimos con vida. Seguimos con vida. Vámonos. A este lado. ¡Ey! Aquí como salto. ¡Uf! Vamos, 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 vamos. Lo logramos, lo logramos, lo logramos, lo logramos. No sé qué va a pasar, pero lo logramos. Vamos que lo logramos. Vamos que lo logramos. ¡Sí! Lo logramos, chicos. Vamos con todo. A un lado. A un lado. Déjenme pasar. Final épico. Final épico. Eso. ¿Qué pasa? Listo para el ataque final, chicos. Estoy listo para el ataque final. ¿Quién dijo miedo? Nadie. Vamos. Vamos. Nadie dijo miedo. Vamos, 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 vamos. ¡Vamos! ¡Megasalto! ¡Qué épico! Vamos. Este final me está encantando, ¿eh? ¡Uy! ¡Megasalto! ¡Megasalto! ¡Vamos, Kirby! ¡Vamos, Kirby! ¡Vamos, Kirby! ¡Uy! ¡Vamos con todo! ¡Le ganamos, chicos! ¡Le ganamos, le ganamos, le ganamos! ¡Vamos, le ganamos! ¡Vamos, le ganamos, le ganamos, le ganamos! ¡No, no, no! ¡A mí no me ganas! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Le ganó, le ganó, le ganó! ¡Vamos, le ganó! ¡Ya se me calzó la mano! ¡Le ganó, le ganó, le ganó! ¡Sí, sí, sí, sí! Vamos, vamos, vamos Eliminada Exterminada Evaporada Sí, sí, sí Vamos Vamos ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Kirby ha sobrevivido Menos mal Sí ¿Es este el planeta Pop? Todo regresó al inicio Todo está siendo absorbido Vamos ¿Qué tenemos que hacer para rescatar al planeta Pop? Debo cortar la conexión entre mundos Hazlo, amigo Aunque agüete todo mi poder Hazlo, hazlo Uy, lo está logrando Oye, Kirby Gracias por todo No llores ¡Oh, qué final más épico! ¡Qué final más épico, chicos! ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se viene la musiquita Regresaron y se reencontraron Extraño horizonte Es hora de partir Me encanta esta canción Me encanta esta canción, chicos Es muy pegajosa ¡Al Rey Didi Didi! ¡Un Corrilondo! ¡Uy, Corrilondo! También se volvió bueno Todos han ido por el buen camino ahora ¡Qué final más épico, chicos! Me ha gustado Me ha encantado Me ha fascinado ¡Épico! ¡Épico! ¿Quién es el que está ahí? ¡Gurilongo! Sí es Gorilongo, ¿verdad? Está durmiendo en la playa La feria Ese nivel es muy bonito El de la... El de la... Feria A ver El Rey Didi ¡Uy! ¡Esa foto me gusta! Todos con su martillo Bunker Y los demás Kirby también con su martillo Este jefe Me costó una barbaridad Este nivel ¿Cuál es? No me acuerdo Fue cuando peleamos con un Metal Calm Knight Pero en el torneo No No me acuerdo bien Un pastelillo Es pegajosa esta canción, chicos Es pegajosa Y me encanta Un Mothi Un Mothi Increíble, chicos Increíble el final Me ha encantado Ha sido épico el final ¿Quién es el que está durmiendo ahí? Ah, es un Squishy ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Maravilloso Maravilloso ¿Qué pasa? ¿Sigue vivo? Continuará Seguí a vivo, chicos Leongar Leongar Seguí a vivo Hemos completado todo, chicos Hemos rescatado Todos los Wall Diddy Ya está disponible La cápsula de volumen 4 Uh, banda de rock El escenario de los Wall Diddy Vuelve a estar en pie Pídeles que toquen Algunos de sus temas favoritos El estadio está completamente Construido La copa definitiva Ya está disponible En el coliseo Combate contra adversarios fuertes E intenta conseguir El título de campeón Para participar En la copa definitiva Ve a la caseta Situada Frente al coliseo ¿Qué más hemos desbloqueado? ¿Quieres aumentar el poder De las habilidades de copia? Pues tengo buenas noticias Ya puedes mejorar tus habilidades En la armadera de Wall Diddy ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uh La leoparda letal Oh mira Zarparina Está de visita Aunque parece algo preocupada Tú también ¿Te diste cuenta Kirby? Justo cuando la paz Parecía haber vuelto Y los animales habían venido A celebrarlo con nosotros Resulta Que va a alongar Y desaparece Te apuesto algo A que Zarparina Lo ha estado buscando Por todas partes Quizá tiene alguna pista Vamos a hablar con ella A ver qué nos cuenta Bueno Eso lo veremos En un próximo episodio chicos Finalizamos el día de hoy Acá Espero que hayan disfrutado De la batalla final Y del final Que estuvo espectacular Maravilloso A mí me encantó Y espero que a ustedes También les haya encantado Si les gustó Recuerden dejarles un me gusta Suscribirse al canal Si aún no están suscritos Activar la campanita De notificaciones Les recuerdo Que estoy en todas Las redes sociales Pueden buscarme Como Juega Aníbal Enlaces en la descripción De este vídeo Un saludito Y hasta la próxima